Eso, ahora sí estamos en puntísimo. Hola, Vero, buenos días. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, empezando la semana. ¿Cómo estás tú, Vero? Bien, todo bien. Muchas gracias también aquí, iniciando la semana con todo. Eso, eso, eso. Y bueno, yo sé que el viernes no pudieron tener la reunión presencial, Vero, por el que alguien por ahí dijo que tenía COVID, que fue normal, que ahorita eso suceda, ¿verdad? Por esta quinta ola es normal, pero ¿cómo lo resolvemos? O sea, ¿qué sucede cuando algo aparece imprevisto? O sea, ah, bueno, pero hay interés, déjame hablarle a cada una de las que iban a ir, déjame. ¿Cómo lo resolvieron? Eso es lo interesante, porque vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pero ¿cómo lo resolvemos? Sí, claro. Este, ahorita, bueno, no hemos tenido mucho contacto con Ivón, tanto Raquel como yo le hemos estado mandando mensajitos y escribiendo, pero no nos ha contestado. Ahorita le acabo de mandar uno, no sé si se vaya a conectar ahorita, espero que sí, que todo vaya bien, pero Raquel y yo vamos a hacer otra reunión en Calimaya el viernes. Ah, bueno. Entonces, este, pues voy a hablar con Ivón para ver si le interesa que alguna de sus, este, familiares o amistades se unan a esta reunión y, y si no, pues en cuanto su familia de Ivón y ella estén bien, pues entonces, este, la haremos con Ivón, pero mientras tanto, Raquel y yo vamos a hacer una el próximo viernes. Claro. Con Ivón hay que lograr esta cercanía, porque, híjole, pega, o sea, pega, el COVID pega no solamente físicamente, o sea, emocionalmente. Sí, claro. Como que te, 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 te baja las pilas, te, ay, no, o sea, ay, no, entre que de repente puede entrar angustia, entre que tus seres queridos, pues los quieres sanos, al igual que tú te quieres sana, entonces se juegan cosas que hay que acompañar, ¿eh? Hay que acompañar, ahí sí. Claro. Sí, claro. Que Ivón no sienta que, ay, es por la reunión, ¿no? No, no, sí, de hecho, ahorita mi mensajito no fue para eso, sino más bien le dije, Ivón, ¿cómo estás? Si te puedo ayudar en algo, por favor, dime, espero que tú y tu familia estén bien, me gustaría saber de ti, y fue todo lo que le escribí, no le dije nada de la reunión ni nada, dijo eso, pues ya lo veremos después, ¿no? En cuanto, pues sepamos que, pues que están bien. Eso, muy bien, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Y cómo les está yendo con la reactivación? Porque ya es la semana de cierre, hoy se acaba lo de las outlets, hoy 18, lo están utilizando para reactivar, ¿cómo van con eso? Sí, pues sí, yo sí estoy reactivando, este, ahorita sí, mira, justamente me está contestando Ivón, justamente, este, ahorita a ver qué pone, eh, sí he reactivado, Abel, Abel ya de hecho hizo pedido que no había hecho, este, tengo aquí también una vecinita que me dijo que sí le interesaba reactivarse por lo de la promoción, y otra chica que también me dijo que sí, y entonces, este, pues me pidieron apoyo, porque como ya tenían rato que no me tenían pedido y eso, se me pidieron apoyo y eso, y pues en eso estamos. Eso, qué bueno, y las demás, gracias, Vero, bien hecho. Y las demás, ¿cómo les está yendo con la reactivación? Gracias. Esta semana es de cierre, y esta semana, y sobre todo este día, este día se acaba lo de las outlets, ¿cómo van con eso? Si están llevando un ritmo, si están llevando un ritmo que ustedes han descubierto les funciona, porque cada uno va haciendo suyo, va diciendo, a mí me funciona, sí, yo estoy haciendo esto, ¿qué te está funcionando? Platícame, ¿quién abre cámara, micrófono, quién quiere compartir? Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está funcionando? Maguito. Pame, muy lenta en reactivación, muy lenta, por lo de las clausuras, o sea, las salidas de las escuelas, ahorita sí me está, me está creando como mucho más trabajo de lo que habitualmente es, pero pues yo sigo allá en la plaza, prospectando, prospectando, porque en la reactivación sí voy muy lenta, muy lenta, y aunque sí estoy aprovechando lo de las promociones, pues ayer una en la noche me dijo, oye, Mago, sí me quiero reactivar, quiero hacer mi pedido, mándame todas las promociones, y bueno, pues mira, sale entre todo lo que he estado haciendo, pues por ahí sale una pérdida que sí quiere reactivarse, ¿no? Pero lo importante es eso, pero lo importante es eso, lo que tú dices, del ritmo, del ritmo, de no dejarlo, no dejarlo, y yo digo, estoy muy lenta, pero pues de vez en cuando sale por ahí una que dice que sí quiere, entonces, pues prospectando para mí, prospectando. Hoy tengo una reunión y el sábado otra, entonces, pues es lo que estoy haciendo. Eso, Maguito, fíjate que le diste, ahora sí, es más fácil reclutar que reactivar, es más fácil reclutar que reactivar, por eso del mundo de los durmientes, a lo mejor si tienen 70, los que tengan, nos ponemos metas, de aquí van a salir 200 puntos de reactivación, o de aquí van a salir 300, ¿no? Porque sabemos, sabemos que no es fácil, a lo mejor reactivas a dos personas de 50, a lo mejor reactivas a cuatro personas de 50, a lo mejor es una de a 100 y dos de 50, no sé, pero yo entiendo. Así es, pero manteniendo este ritmo, no se te olvide, no se trata de que un día trabajas mucho y los otros se te olvida, es de todos los días, por lo menos tres llamadas, mínimo, mínimo, por lo menos tres llamadas, por lo menos tres nuevos rostros a quien estoy conociendo, por lo menos una reunión, por lo menos una planeación, perdón, una publicación y por lo menos una capacitación. ¿Cómo van? ¿Cómo vas con la certificación wellness? Hablando de capacitación, ¿alguien está avanzando en eso? ¿Cómo les está pareciendo? ¿Alguien está teniendo problemas? Normita me comenta que los videos al arrancar no se le descargaban, ¿alguien presenta lo mismo? Platíquenme, porque no sé cómo van con eso. No, yo no he tenido ningún problema, voy en el quinto apenas y me faltan todavía la mitad, pero ningún problema para descargar, ningún problema. Ok, perfecto. Fíjate que ahí vamos a poder elegir. Sí, yo tampoco, Pamela. Estoy con lo de wellness y también he estado avanzando y muy interesante todo, aunque a veces como que antes de hacer el examen como que te confesas y dices, ay, como que hay cosas que se parecen, ¿no? Pero muy interesante, me ha servido mucho. La semana pasada tuvimos una plática por día Zoom de precisamente de nutrición de wellness y yo creo que eso me sirvió también mucho para como más seguridad de hablar sobre el producto y de comentar en qué tipo de cosas puede apoyar. Y creo que fluimos muy bien. Entonces, pues sigo con él, sigo con él, preparándome con él de wellness. Eso, bien. Fíjate, Ivonne y Majito, las dos, ustedes dos podrían poner, pero fácilmente, un club wellness, un wellness club, wellness club. O sea, una vez que se certificen, o sea, agárrenlo en serio y empiecen con una, con dos personas. O sea, empezar, vamos a hacer el wellness club. Y es un grupo de apoyo. Es un grupo de yo, Pamela Ibarra, soy adicta al azúcar. Y el reconocerlo cada día, cada día, yo como tú, un día a la vez, bajo a la cocina, camino a la cocina, al refrigerador, a la despensa y entonces aceptando el hijo. Y el hijo diferente. ¿De qué me voy a llenar? ¿Con qué voy a empezar? Mi agüita tibia, calientita, a lo mejor en la tetera, a lo mejor en la estufa y empiezo a moverme y empiezo mi ejercicio. Marlene Nolander, Global Wellness Trainer, la entrenadora global, nos deja ahí en uno de los módulos de la certificación wellness, su rutina. Ahí está también. Aparte del reto wellness club, incluso en tu certificación wellness tienes ahí. Ahí también te hablan de bajar la aplicación Nike, de bajar la aplicación del agua. Entonces, tú te vas a dar cuenta cómo reto wellness club está totalmente alineado con wellness club. Pero el chiste es que tú abras tu club. Eso hablamos en el top 15 también. No saben el énfasis que nos hizo. Al día siguiente me habla Héctor Betancourt en la mañana y una de las personas que yo presumí fue Sveidi. Sveidi, yo dije, es que Sveidi, con todo y que tenemos este gran paraguas reto wellness club, ella a la gente que tiene dentro le da un seguimiento especial, la tiene en lista de difusión. Por si te hablan, Sveidi, ya sabes por dónde, porque luego, porque Héctor, ¿quién? Entonces, Sveidi está haciendo el wellness club. Le dije, mira, yo no sé qué tanto ya acabó su certificación y ella lo está ya haciendo. Sé que aprovechó el paraguas o está aprovechando todavía el paraguas reto wellness club para como animarse a empezar. Ella es un testimonio fuertísimo, Héctor. Ella y su esposo. Entonces, por si te hablan, Sveidi, ya vas a saber por dónde, pero el chiste es que ustedes, Ivonne, tú que estás yendo a hacer ejercicio, Maguito, ni se diga, Sveidi, o sea, ustedes ya créansela, créansela y empiecen su propio wellness club. Pero acuérdate que se empieza con una persona que te sigue con dos. ¿Te acuerdas, Maguito? En plena pandemia, en pleno encierro, como tú y de repente también Gaby Tenorio y hay veces Perlita, se conectaban conmigo y no era en forma un wellness club, sino solo hacer ejercicio. ¿Te acuerdas? Entonces, así se empieza con uno, con dos, así y ay, 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 y vamos, ay, vamos a hacerlo. Yo tampoco soy maestra, pero yo como tú empiezas como en Alcohólicos Anónimos diciendo, es que yo como tú, yo como tú, también esto, también esto. Y bueno, y vamos a ir en esta certificación wellness, dándonos cuenta a quienes al terminarla dicen, yo sí me voy, certificación wellness, voy a hacer mi wellness club, y habrá quienes eligen skin influencer, skin influencer. Algunos de ustedes ya están haciendo todas estas recomendaciones de los faciales que nos da Vero Jiménez, que nos dan Julie, ¿se acuerdan? Algunas de ustedes también ya se sienten cada vez más en confianza de estar regalando estos cupones para un facial gratis. A una persona le dijiste, ok, toma. No, ya aprendimos que no es como en masificación. Todos, no, no, no. O sea, personal. Y si tú me tienes a tres, ya Sveidi nos, aquí nos hizo una exposición de lo que aprendió en Sarpio. Pero si tú tienes a tres, entonces voy a tu casa, a la anfitriona, a decir, tú que reuniste, mira para ti, aquí está este bloqueador que tiene tales propiedades, porque los bloqueadores de Ori Flame tienen esto que los hace únicos, bla, 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 bla. Y todos, ay, porque te hizo la reunión. Y las personas que estamos aquí, entonces vamos a estar inscritas con ella, ¿verdad? Ella nos invitó, claro. Oye, se me está ocurriendo, no podrás ir a mi casa. Yo también te podría juntar gente. ¿Te acuerdas todo eso? Entonces tú sacas, listo. Entonces habrá personas aquí que dicen, yo me voy a ir más, mi tendencia es más, me atrae más Skin Influencer. Alguien levanta la mano, ¿quién más va para Skin Influencer? ¿Quién se siente que eso por ahí va? ¿Quién se siente más por Skin Influencer? A ver, levanten la mano o abran su micrófono, platíquenme. Skin Influencer, aparte el nombre, ¿a poco no está padrísimo? Influencer, lo que soy, influencer. Estamos influenciando. Pues fíjate, Pame, que yo creo que yo por ahí me voy a ir. O sea, sí me voy a aventar a estudiarle más, a tener más conocimiento de todo. Sí, sí, ahorita escuchando, yo creo que me voy a ir por ahí. Va. Pero decidanse ya, pero decidanse ya. Saben que Oriflame contrata a Cris. Hoy tenemos junta con Cris los del top 15. Cris es un entrenador y no es un entrenador en ejercicio, es un entrenador en todo lo que tiene que ver, emprendimiento y cómo vas tú haciendo tuyo, adaptando y adoptando todo lo que la compañía te pone. O sea, tú vas diciendo, sí, en la página está esto y en las aplicaciones está esto otro, pero nosotros lo hemos ido adaptando y adoptando de esta forma y ya le cambié tales palabras y ya puse más bien fotos de nosotros, de antes y después. Y ya me grabé yo hablando en lugar de poner un video de una sueca en inglés, mejor yo ya tomé nota, ya hice mis videos yo y nos va a ir enseñando cómo todo esto va a ir apoyado con tecnología, por supuesto. Entonces hoy, hoy tenemos una junta a las 12, ya les iré platicando, pero es una gran novedad, es un chavo con muchas de estas que traen innovación, esta actitud fresca, muy diferente cuando se te pone un obstáculo y decir, ah, pues hasta aquí llegamos, ya no se puede seguir a decir, ay, ahora se me va a presentar un poco más de dificultad, pero lo vamos a sacar. O sea, lo vamos a sacar. Es un sí, porque sí. Y este Chris trae esto de nosotros los emprendedores. Nosotros los emprendedores, por más de que se presentan obstáculos, híjole, nos enojamos, nos atoramos, pero empezamos a ver, porque tiene que salir, o sea, tiene que salir. Voy a preguntar, voy a ver, pero va a salir, ¿no? Desespera que esto pueda retrasar tu objetivo, pero es solo un miedo que nosotros afrontamos, confrontamos. En cambio, cuando traemos una actitud de empleado y sale un obstáculo, ¿qué creen que sucede? Ay, bueno, creo que ya me voy a ir más temprano, porque ya no se pudo esto ahorita. Ya me voy a ir más temprano, ya no se pudo, a ver qué se inventan. O sea, echan la responsabilidad como al dueño, o al jefe, o al patrón. Ese es un empleado. Ah, esto ya no le salió, vamos a ver. Pero en cambio, cuando estamos como nosotros, como emprendedores, es, ay, esto que así lo habíamos venido pensando, no salió, ahora hay que inventarnos. Entonces, si así no, ¿cómo? Oye, no, pues es que si no llegó la persona, ¿a quiénes tenía invitados? Vamos a hablarle para que le ayudemos con los invitados, porque ahorita no salió así como teníamos planeado, pero puede salir de esta otra forma. ¿Qué tal si los convocamos a conectarse? ¿Qué tal si los ponemos en videollamada? Oye, ¿qué tal si empiezo a preguntarles de ellos mismos? Vamos conociéndolos, vamos haciendo amigos, o sea, sacas, sacas, porque sacas lo que estaba planeado. ¿Sí me explico? Eso trae crisis, o sea, parece emprendedor, o sea, no parece empleado, no parece nominador y plane, parece emprendedor. Impresionante, entonces hoy lo vamos a ver a las 12, ya les platicaré, y por lo pronto, para los que les gusten las aplicaciones, nos va a enseñar de una aplicación que se llama Boards de Ventas, Boards de Ventas. Si a alguien le gusta indagar, ¿de qué se tratará Boards? Yo la verdad empecé, empecé, Esther Pulgarín ya hasta la usa, Fabi Pulgarín nos las había recomendado cuando la tuvimos aquí de invitada, no sé si pusieron atención o tomaron nota, yo me puse a leer las notas de lo que Fabi nos enseñó cuando estuvo de invitada en SpaceX, y ella la había mencionado, Boards, Boards, fíjate, ¿qué tal? Es que un emprendedor está en, veo como si. ¿Alguien quiera comentar algo por ahí? Me da gusto. ¿Cómo se escribe, Pame, el nombre de Amazonas? Se escribe Boards, la voy a poner aquí en el chat, Boards, así, Boards, ¿ok? Boards de Ventas, ¿eh? Porque hay muchos, de hecho, Carlos me empezó a decir, Boards, ¡ay! Nosotros lo usamos en negocios, me dijo aquí, en la Universidad de State, será la misma. Y entonces hay una Boards de negocios, ya nos dimos cuenta que no es la misma, y hay un Boards de Ventas. Nosotros vamos a usar el de Ventas, ¿ok? Por cierto, hablando de aplicaciones, si estamos en Playa Bonita, ¿qué app tenemos que sacar? Sí o sí ya. ¿Cuál urge que ya tengas descargada? ¿Cuál aplicación? Los que vamos a Playa Bonita, Panamá, los que estamos haciendo las bases. La Business App. La Business App, exactamente. Ya, 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 ya. De hecho, nos dijo Arturo en el Top 15, que los que no la tengamos descargada para este miércoles de semana de cierre, nos va a llegar retrasada la meta, nos va a llegar retrasada la meta. Para Catálogo 10. Ya ves que ya en la segunda etapa, cada quien va a tener una meta de reclutamiento. No te pongas nerviosa, no te asustes, que de verdad los de Oriflen tienen todo armadito. En el Top 15 nos dijeron tanto que, ¡ah! Quisiera ya decirles, pero nos hacen jurar con la mano en el alma de que todo tiene que quedarse ahí. Yo solo voy así sacando cosas, pero, pero de verdad, no les dé miedo crecer, no les dé miedo crecer, no les dé miedo ahora sí reactivar, no les dé miedo provocar que más personas estén ganando dinero, estén untándose Oriflame, literal, no les dé miedo, no les dé miedo. Catálogo 10, 11 y 12 trae todo para reclutar, todo. Catálogo 10, 11 y 12 trae todo, escúchame bien, para que tu gente diga, ¡ay, yo quiero! ¡Oye, sí! ¡Ayúdame, por favor! ¡Convéncemela! De verdad. El catálogo 13, 14 y 15 trae mucho apoyo para retener, para lograr que lo que lograron, que entrara, que entrara, que entrara, siga, 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 ganó ese programa de bienvenida, ganando dinero, y que ustedes puedan llegar con su gente a los títulos que deben de llegar. Acuérdate que si traes a alguien junto contigo, en catálogo 14, esa persona va a ser 15 y tú debes de ser 18, ¿verdad? Aguas con eso, acuérdate. Entonces, viene tanto apoyo, que incluso si llegaras a quedar empujada en algún catálogo de los 10, 11 o 12, no te bajas del Playa Bonita. Si dices, ¡ay, esa es mi preocupación! Hay tanto apoyo, que si llegara a pasar, que en esos catálogos 10, 11, 12, alguien te empuja, no te bajas de Playa Bonita. Así, te lo digo. Así te lo digo. Entonces, tú confía, confía, confía y genera, genera dinero en tu gente, que ganen por venta, que ganen por ahorro, por consumo, que tengas clientes que están felices, felices con sus tratamientos, porque tú decidiste Skin Influencer, te vas por ahí con todo. Ya no te esperes. Tú decidiste, Wellness Club, vete con todo por ahí. Ya no, ya no pospongas, ya no postergues. Ya hazlo. ¿Les parece? ¿Alguien más quiere comentar algo? Porque ahorita hay tanto que hacer que digo, ¡ah, bueno, ya vámonos a la acción! Llamar a donde tienes tu cita, a donde te vas a conectar, ¿verdad? Con gente. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Ahí está Perlita. Bueno, fíjola, Perlita. El 3 de septiembre, ¿ya viste? ¡Ah! El 3 de septiembre parte el avión a los Emiratos Árabes. 3 de septiembre y hacemos escala en Barcelona. O sea, y tú vete pensando por qué vas a viajar a Playa Bonita a Panamá y luego sigue Barcelona y Madrid, España. Velo visualizando. Acuérdate, estamos parados en la gratitud y visualizando. Si vas a meditar, si vas a hacer ejercicios de respiración. Imagínatelo. Estás con un baguette, le pusiste aceite de oliva extra virgen, le pusiste unos medallones de jamón serrano, una cervecita. Ahí cerca de estos preciosidades, estas obras de arte de Gaudí en Barcelona. O sea, visualízalo. Esbeidi, tú sabes de lo que hablo, ¿verdad? Tú lo vas a visualizar. Caminando en las ramblas. ¡Ay, ay, ay! Caminando en las ramblas. O sea, tú no sabes. O sea, Madrid, Barcelona. Visualízalo. Imagínate que te están cantando aquí mientras estás degustando una paella, un arroz. Y te están cantando. Y tú ahí, visualízalo, visualízalo. Emociónate. Date permiso que se te ponga la piel chinita. Visualízalo, créetelo, créalo, diseñalo, diseñalo. Todos los días haz ejercicio de meditación, de respiración. Joe Dispenza ha sido para nosotros una gran ayuda. Pero no tiene que ser Joe Dispenza. A lo mejor tú ya encontraste otros. A mí, a Carlos, nos sirve mucho. Breaking the Habit of Being Myself. Rompiendo el hábito de ser yo mismo. O sea, rompiendo el hábito de ser yo mismo nos ha servido tanto. Todos los libros de Joe Dispenza, todos, tienen que ver con meditación, con visualización. No basado en la experiencia del pasado, sino diseñando el futuro que quiero. Por eso estamos acá, para empezar. Ay, Claudia. Somos inspiración. Nos inspiramos unos a otros. Entonces, agárrate de lo que a ti te mueve, pero ya. Desde aquí adentro, muévete. Desde aquí adentro, desde aquí adentro. Créetela, créela. Ve creándola. Crea eso que quieres para ti, para los tuyos. ¿Vale? Nos paramos y aplaudimos. Hacemos el aplauso. Vámonos. 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 Que estamos construyendo. Playa Bonita, Madrid. ¡Empecemos! ¡Porty Play México, número uno! ¡Número uno, baby! Damos gracias. Nos amamos más. Damos gracias. Bendiciones. ¡Excelente día! ¡Mucho éxito! ¡Buenito inicio de semana para todas! ¡Buenito día! ¡Buenito día!